La M610 es una de las vías de comunicación de la Autovía de Burgos con los municipios de la Sierra Norte y en el año 2008 el índice de peligrosidad del tramo a rehabilitar fue superior a la medida que se registra en la red local. De aquí la importancia de estas obras que se realizarán en los próximos seis meses con un presupuesto de casi dos millones de euros. Trabajos de mejora del firme en un total de 21 kilómetros que se suman a las obras aprobadas la semana pasada en los puertos de Carencia y Navafría. Además del refuerzo del firme se está procediendo en distintos puntos de la red viaria regional con diferentes mejoras en la señalización, balizamiento, visibilidad, trazado y acondicionamiento de accesos e intersecciones. Obras de las que se beneficiarán los cerca de 11.000 habitantes de la Sierra Norte así como sus numerosos visitantes.